Creemos que la medida que mayor impacto ha tenido ha sido el subsidio a la gasolina que nos ha permitido mantener un precio estable, porque tanto eso nos ha permitido a nosotros paliar un poquito el precio de la gasolina en los procesos productivos, es decir, en cómo nosotros prestamos los servicios o hacemos los productos que le llevamos a los salvadoreños, pero también directamente al consumidor salvadoreño. Sabemos que esto ha tenido un costo en las finanzas públicas, pero al mismo tiempo el Estado está recaudando, gracias al aporte del sector privado y de los trabajadores, 27% más de lo que había esperado recaudar. Coméntenos si la guerra en Ucrania y la pandemia se ha visto afectada al país y cómo podemos solucionar eso. Ciertamente hay que recordar que el país depende tanto para consumo de las importaciones, pero también para producir, dependemos mucho de la materia prima que produce en otros países. Principalmente, por ejemplo, el trigo que había visto una subida de precio debido al conflicto en Ucrania y eso para nosotros es un producto macro en la industria, pero también en la agricultura. Eso había afectado mucho y está siendo difícil que las empresas mantengan su estructura de costos y los precios que sabemos que están presionando a los salvadoreños, pero realmente las empresas salvadoreñas están haciendo todo el esfuerzo posible para absorber estos incrementos de costos y cumplir con las regulaciones tanto de competencia como de defensoría del consumidor porque realmente queremos cuidar a nuestros consumidores. En este caso, las empresas, ¿en qué porcentaje han tenido que incrementar el precio de los productos y si también esto de la inflación ha generado pérdidas para las empresas? Sí, hay que decirlo. Digamos que cuando nosotros medimos, por ejemplo, que la inflación, la que percibe la población es del 7.2% en el país, por ejemplo, nosotros también medimos la inflación en los costos de producción de las empresas y es similar. ¿En qué medida están tratando de absorber las empresas esa inflación para no trasladarla al consumidor? Ronda por los 5%. Es decir, que sí estamos haciendo un esfuerzo de cambiar los procesos productivos, de pedir inventarios más largos, tratar de negociar mejores precios en el exterior para que no tengamos que trasladarle el precio al consumidor final. Pero dependiendo de los sectores y de los productos, eso a veces es difícil porque entre más se dependa del mercado exterior, más difícil es para nosotros responder. ¿Cómo qué rubros tienen más dificultades? Ciertamente la agroindustria, todos los productos que son importados también, y eso es mucho de lo que se porcibe, donde no producimos localmente es donde el ciudadano más está sintiendo la inflación. ¿Por qué? Porque somos dependientes 100% del precio que nos fijen otros países o nuestros proveedores extranjeros. ¿Y en el caso de los fletes les está afectando? Sí, digamos que sigue la crisis de los fletes, se ha regularizado el precio, digamos que en ese sentido, si a inicios del año habíamos visto que los fletes se han incrementado 200 o hasta 400%, digamos que ese precio ha empezado a bajar levemente, pero no está todavía a los niveles normales de nuestros costos de operación. Entonces al final son un montón de factores los cuales están afectando la inflación en el país y el costo de la vida. ¿Hasta ahorita ninguna empresa ha tenido que cerrar o suspender labores por la misma inversión? Por el momento no, pero ciertamente ya lo hemos visto, el sector es como la panadería, que ya está teniendo que reajustar qué productos ofrece o no, digamos que esos son los productos más dramáticos, pero no, todavía cierres de empresa y eso afortunadamente no. Al final hay que recortar los empleos y un empleo formal es una de las cosas que más nos permite paliar la inflación, entonces hay que cuidar la planilla desde el punto de vista de nosotros como empresarios, garantizar que podamos mantener a todos los empleados es una prioridad. Justamente en este tema del empleo, ¿cuál es el crecimiento que se ha tenido en el primer semestre y qué se espera en temas económicos para el cierre de años? Ciertamente, a ver, nosotros hemos, hay que decirlo, los datos del Seguro Social que debieron de haber salido para junio todavía no están publicados, entonces no tenemos certeza de cuántos empleos se han producido en el sector privado. Sí hemos visto un incremento, creemos que hemos logrado producir más empleos nuevos. El gobierno habla de 60 mil empleos, pero eso, digamos que no sabemos cuál es el porcentaje de empleos públicos y empleos privados. Mire, y en otro tema, como lo del régimen de excepción, el reporte de las empresas que tienen ustedes que han dejado de pagar renta, ¿han tenido un crecimiento? ¿Cómo ha sido el trabajo de ellos en estos últimos meses? Depende del rubro y de la zona geográfica. Ciertamente hay empresas que nos reportan reducciones en el pago de extorsiones y hay otros rubros que nos reflejan que la situación no ha cambiado, pero eso es bastante irregular. Estamos tratando de hacer un mapeo más claro para tener una postura. Bueno, ¿la valoración que harían ustedes entonces en estos tres, cuatro meses ya de régimen? A ver, nosotros creemos que ya es tiempo de ir moviéndonos del régimen de excepción a un régimen regular. Eso no significa dejar de combatir la inseguridad, sino regularla bajo las reglas normales, con derechos constitucionales plenos. ¿Por qué? Porque sí nos está afectando la imagen país y la atracción de inversión. Ante los eventos mundiales que están sucediendo, se habla de una posible recesión en los Estados Unidos. ¿Qué impacto tendría esto en El Salvador y más que todo en las remesas que reciben los salvadoreños? Uno de los factores que nos está preocupando es, por ejemplo, que si a junio en Estados Unidos se reportó una inflación del 9%, entonces significa que nuestros hermanos lejanos tienen menos dinero que enviar porque el costo de su vida en Estados Unidos está más caro. Entonces, sí, nosotros el llamado es a la población que reciba remesas y que depende de las remesas, que prevea que esos flujos pueden ser un poco menores por el resto del año, lo cual a la vez, pues obviamente sabemos que presiona la economía local. ¿Tendría un impacto directo en el país? Bueno, ciertamente, adicionalmente hay que decirlo, y aquí por el momento hay buenas noticias, el desempleo en Estados Unidos no se ha disparado, lo cual es bueno, porque digamos que los rubros que son más vulnerables siempre son los empleos latinos, entre ellos los salvadoreños. Esperamos que el empleo se mantenga, con lo cual lo que esperaríamos es una reducción en los flujos de remesas, o sea, en la cantidad que manda, pero que no haya un corte así muy profundo que nos afecte. ¿Esto también podría traer afectaciones al país, que las remesas puedan disminuir? Ciertamente, al final, digamos que hay familias salvadoreñas que dependen plenamente del flujo de las remesas, pero en general, al haber menos liquidez, menos dinero en la economía local, pues todo se desacelera, y por eso es que tanto el gobierno como los organismos internacionales y nosotros del sector privado, sí estamos previendo que la economía salvadoreña se está desacelerando. Por otra parte, ha salido una lista de funcionarios, sancionados y exfuncionarios, entre ellos está el ministro de Hacienda por detener fondos públicos. ¿Cuál es su opinión? Aunque sabemos que no es oficial, pero ¿cuál es su opinión que se postule al ministro? A ver, lastimosamente creo que ese es el tipo de decisiones que son sanciones individuales, pero que al final sí tienen una afectación, porque es difícil, por ejemplo, imaginar que no se entorpezcan negociaciones, que no se vuelva más difícil para algunos organismos multilaterales, para algunos inversionistas, reunirse con alguien que está sancionado. En ese sentido, obviamente, creo que El Salvador tiene que tomar medidas muy claras, como eran desde el gobierno, para que estas sanciones individuales por posibles acciones de individuos en el gobierno no afecten al país. ¿Cuáles medidas serían? Pues obviamente para nosotros, y creo que eso nos conviene a todos, no debería ser de signo de otro país decírnoslo, pero el combate a la corrupción sí debería ser una prioridad de este y de todos los gobiernos por el bien de los salvadoreños. ¿Y en cuanto a las deudas que tiene que cancelar El Salvador a corto plazo, ustedes ven posible que se vaya a poder cumplir? A ver, cuando nosotros, desde nuestro punto de vista, evaluamos las finanzas públicas de El Salvador, creemos que hay suficientes fuentes de dinero para cumplir con esa obligación. ¿Qué le pedimos al gobierno? Que ya dé señales claras de que va a cumplir. Porque al final, que el resto del mundo nos perciba como en riesgo, si nos afecta nuestra capacidad de hacer negocios, puede traducirse en tasas de interés más altos para los ciudadanos y para las empresas y para el gobierno mismo. Entonces, creemos que lo más prudente es que el Estado salvadoreño empiece a dar certidumbre de que puede pagar y de que va a pagar.